Sí o sí hay que aplicar la legislación que nos permite, nos da herramientas para intervenir el mercado del alquiler. Hay que aplicar la ley del 2015 del Parlamento Vasco y conseguir llevar al mercado de alquiler la vivienda vacía, cosa que nos ha hecho estos años, y hay que aplicar la del 2023 en cuanto se apruebe definitivamente para topar los precios de alquiler y también para controlar los fondos buitres. Para eso hay que nombrar Ciudad Tensionada, Donosti, en su totalidad. Y en la nueva vivienda, claro que hay que hacer nueva vivienda, no hay que ocupar más suelo, efectivamente, hay que apostar por la protegida de alquiler, 70% mínimo en el suelo público, 20% de este para jóvenes para que puedan emanciparse, con los servicios y equipamientos necesarios en esos nuevos desarrollos y con una actividad económica motora que la acompañe para que no se convierta en un barrio dormitorio. Esto, repito, lo hicimos en Chomín. Y una cosa, insisto, de las 1.300 viviendas que se proyectaron en Chomín, 1.000 prácticamente eran protegidas, que son algunas de las que se están construyendo ahora por parte del PNV, que se van a gloria de ser cosa suya. Lo que es bueno para la ciudad es bueno para la ciudad y qué más da quién lo ha sacado adelante. Pero esto, hay que decirlo, es la sinceridad. Y escucharlo en boca de Goya y decir una y otra vez que H. Bildu usó un esfuerzo en el 1115 por la vivienda protegida, pues no es ser sincero. Yo creo que ser sincero sería reconocer que las inversiones que se hicieron para adquirir suelo permitieron, como se va a hacer ahora con Loyola, construir muchas viviendas protegidas. Y decir y reconocer sería que en el Urumea se actuó de verdad a favor del Urumea en el 1115, porque se puso como prioridad de ciudad independientemente de actuaciones puntuales que pudiera haber hecho alguien. Porque esto sí fue un modelo de cómo construir ciudad. Y yo lo que digo, y en positivo, y ahora vamos a hacer propuestas, para que la vivienda que está construida pase al mercado de alquiler, aunque votasteis que no a la vivienda en Madrid, a la ley de vivienda en Madrid y a la ley de la vivienda en el Parlamento Vasco, vamos a aplicarla ahora en Donosti. Porque eso va a permitir sacar al mercado esa vivienda. Y la pregunta que ha hecho él es muy clara. ¿Qué porcentaje de vivienda protegida está dispuesta el PNV a sacar adelante?